Yo también voy a salir. Sí, te salgo por aquí. Ahí no les va a caer el rollo. Salí un trayecto. Como más te me llamo por aquí. Te paso por aquí. Aquí, aquí. Mi niña de brazos. Me pinto porque soy de mento. Yo soy de mento. No, 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 no. No, 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 no.